La escultora y ceramista Carmen Ábalos, promotora de la cultura mexicana a nivel internacional, junto con un grupo de mariachi y compañías de danza de Hidalgo y Jalisco, representaron a México en el Folklore Festival of World Dance, que se celebró en Bullingham, Inglaterra. Asimismo, se develó el Mundo Unido por la Danza, una escultura que preparó especialmente para el festival. La unión de todos los pueblos del mundo a través de la música y la danza, ya que la música es el lenguaje del corazón. Inspirada en la danza de los monjes sufis por su filosofía, la fuerza de sus movimientos y el vuelo de sus faldas envolventes que giran y giran y giran. Llegar al éxtasis y lograr conectar con el universo, conectar con la danza, la danza universal. Durante el festival se fusionan las culturas de muchos países y México siempre es de las favoritas.